En estos momentos, los 25 ciudadanos colombianos, hinchas del Club Atlético Nacional de Medellín, hacen su ingreso a la sede de extranjería, aquí ubicada en el Girón Chota, en el centro de Lima, para en las próximas horas ser devueltos a su país. Recordemos que ellos, la mayoría, están ilegales, aquí no tienen documentos. Miren a este ciudadano que tiene incluso la camiseta de Colombia ensangrentada, está, al parecer, con los efectos de las drogas, de algunos que están malheridos. Este joven está incluso cojeando, mira como ustedes lo pueden observar, bueno, los 25 ya están ingresando y están formando para poder ya tramitar su expulsión del país. 25 son los ciudadanos colombianos y algunos son menores de edad. Recordemos que este operativo, realizado por la policía, ha sido en varios hoteles en los alrededores de la plaza Manco Capac, donde ellos se habían hospedado y que incluso habían, muchos de ellos, huido tras haber robado en algunas bodegas y tiendas. Ellos, los 25 ciudadanos colombianos, venían para alentar, de alguna manera, al Club Atlético Nacional de Medellín, que esta noche enfrenta a Sporting Cristal por la Copa Libertadores de América. Esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Adelante con ustedes en estudios. Gracias.